Testimonio de una sonrisa renovada. Mira cómo transformamos el diente 15 con la colocación de una corona metal cerámica. Descubre las ventajas que hacen que esta elección sea la clave para una sonrisa radiante. Se adapta perfectamente al color y brillo de los dientes naturales. Tiene un ajuste perfecto para una funcionalidad óptima. Puede utilizarse en diferentes áreas de la boca y proporciona estabilidad. La colocación es rápida y eficiente para disfrutar de los beneficios en poco tiempo. En Hades Dental nos comprometemos a brindarte una atención excepcional y personalizada. Y cada elección, como la colocación de una corona metal cerámica, es parte de nuestro compromiso con tu sonrisa. Si buscas la mejor atención para tu sonrisa, nuestra clínica es el lugar perfecto. Reserva tu cita y da el paso hacia una sonrisa más fuerte y hermosa. Hades Dental, tu clínica de confianza en Badajoz. Hades Dental, tu clínica de confianza en Badajoz. Hades Dental, tu clínica de confianza en Badajoz.